¿Qué tal Fátima? Aquí en la Alameda de la Cultura, en la Feria de Libros Amazonas, está Ángel Guayua, el más conocido como Majes, un artista plástico y egresado de Bellas Artes que nos va a mostrar una nueva intervención urbana. Vamos a conversar con él. Cuéntame, este formato que has hecho es casi en tamaño real, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo puede tomar trabajar esta presentación? Va a tomar más o menos tres o cuatro horas, ¿no? ¿Tres o cuatro horas? Sí. En realidad, para lo que es el arte en 3D es bastante rápido. Sí. O sea, que yo también trabajo en la calle y como es el tema de cosas improvisadas, la hacen, tienen que correr, ¿no? Claro. ¿Hay algún personaje o algún tema con el que tú seas recurrente? Claro. En realidad, como te comenté antes, yo soy de provincia, ¿no? Tú eres de Arequipa. Sí, somos de Majes y entonces siempre me estoy ligado con el tema de la composición andina, el tema de la tierra, ¿no? No olvidarnos de dónde venimos, ¿no? Nunca hay que perder la esencia. La identidad, sobre todo. Claro, la identidad. Y eso es lo que justamente te identifica a ti, ¿no? Tú eres Ángel Guaygua, pero Majes es tu nombre artístico, ¿no? Yo utilizo estas láminas para hacer mi proceso de creativo, ¿no? O sea, primero yo hago mi dibujo, mi diseño, ese es el trazo que está. Claro. Y luego pongo un visor así como el visor de acá, la lupa y cosa que lo proyecto, ¿no? O sea, esto me va a botar hasta la línea allá, ¿no? Entonces con mi lápiz voy dibujando así y así. O sea, al final voy creando un diseño alargado, ¿no? Esto es una intervención urbana, es justamente mostrar tu arte, dejar cultura, dejar una huella donde está la gente de a pie, como vemos ahorita, ¿no? Sí. Todas estas personas que nos están viendo ahorita. Claro, en realidad este arte, en 3D, queda dentro de lo que llamamos el arte urbano, o street painting en otros países, ¿no? O sea, el arte pavimental, ¿no? Como el muralismo, como el graffiti, ¿no? Como las perfumas. Y la idea siempre, lo que yo quiero es que la gente se incule con mi trabajo, que me vea pintando, ¿no? Que sea un poco diferente a lo que vemos tradicionalmente en la galería, ¿no? Desde acá evidentemente ya con la lupa te da una perspectiva distinta, ¿no? Sí, es más... Se ve el despegue además del... Sí, es más, si una persona depende si quiere colocar al costado, y desde la lente, o desde una cámara digital, se puede ver como que está mimetizado con la obra, ¿no? De ilusión a audiencia. O sea, de acá se ve más alucinante. Oye, Ángel, un gustazo, felicitaciones, ¿verdad? Está muy bonito tu trabajo, y además, este, apoyando como tú dices, ¿no? O sea, buscando el apoyo y apoyando lugares como este que también lo necesitan. Sí, 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 justamente, por ejemplo, este espacio es la Cámara Popular del Libreiro. Yo he empezado acá, acostado del Puente de Valdez, haciendo mis pininos de pavimental hace unos 3, 4 años. Y es como volver, ¿no? Al barrio, ¿no? Al volver al barrio. Esta cámara, este lugar, es muy democrático, ¿no? Acá la gente de todos lados viene a contar sus libros, y más recibo con mucho cariño, y esto es muy agradecido. Gracias. Gracias.